Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez has dado, ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella a mí habló. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él. Convénsela. No lo puedo hacer. Convénsela. Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí, que tiene tiempo y me demuestra amor. Sé que él le mintió. ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió. Ese hombre se nota que la quiere, la he visto tan cambiada, está mucho mejor. Tú lo sabes y por eso te duele. Él ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera hablarle, sé que él comprendería. Yo le haría saber que ella está junto a él por dolor. Ya no te engañes, ella lo quiere. La vida da solo una oportunidad, acéptalo. Aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella a mí habló. Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás. Pero no tengo miedo, quiero vivir. ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti. ¿Cómo pudo cambiar? Dele que hoy he vuelto a creer, que alguien necesita por fin mi amor. Que con pequeñas cosas me ha hecho bien. Ese hombre robó. No fue culpa de él. Ese hombre robó. Ese hombre lo quiso hacerte daño. No le guardes rencor, compréndelo. No lo dudes, es tu amigo y te quiere. Porque ese hombre, ese hombre soy yo. No lo huas y he te va. Notwo uve, que obviamente es en medio. Lo... Gracias por ver el video.